Hola, hola amigos de Expreso y Extra, iniciamos el año 2021 súper recargado, así que mejor que el mes de febrero, el mes del amor y sobre todo la amistad, ¿sí o no, Marilis? Claro que sí, iniciamos el mes de febrero a lo grande con el rey de la bachata, Romeo Santos. Así es, y si quieres saber mucho más de esta gira mundial que inicia hoy en nuestro país llamada La Fórmula, quédense con nosotras. Vamos aquí súper emocionados por el concierto de Romeo Santos, ¿tú con quién has venido? ¿Con tus amigos? Con mis amigos que se han ido por las cámaras. ¿Por qué son así? ¿Qué tal? Emocionadísima por Romeo Santos. Sí, la esperaba de 2016 que venga hasta ahora. Eres súper fan. Sí, me encanta Romeo Santos. ¿Y qué tal con Álvaro Roth? Sí, es la primera vez que lo escucho en vivo. Más o menos. Ahora se habla de un artista invitado. ¿Quién crees que sea? Puede ser Karol G. Karol G, con su nueva canción, además. Claro, la que han sacado ahora. Claro, estamos esperando también a que hagan ese debut. ¿Ese debut? Claro, ese debut. De acuerdo que estamos inaugurando la gira en nuestro país. ¿Qué crees de eso? Sí, qué emocionante que empiecen justo aquí con cuatro pezas. Muy bien. ¿Y cuál es la canción que tú más esperas? Imitadora. Ojalá que la duro. Si es que Romeo Santos pide a alguien salir al escenario. Yo, yo definitivamente. Sin duda alguna. Sí, me mando. Muy bien. Buenas tardes, Romeo Santos. ¿Qué tan emocionados está? Bien, bien. Ahorita mi novia está comprando hamburguesas. Y bueno, está. Celebrando previas al 14 de febrero. Exacto, exacto. Celebrando previas para el Día del Amor. Para el Día del Amor. Muy bien. Ahora se habla de un artista invitado. ¿Usted más o menos cuál es el nombre? Yo hoy en la mañana vi que era Karol G. Karol G. Y justo tiene un nombre. Vi en el Facebook de ****. Muy bien. Muchísimo. Muy bien. Oigan, no, fe. Eso lo silenciamos. Sí. Chale, ya la cagué. Es una nueva canción que han sacado con Karol G. Aparte, le cuento, si es que no lo sabía, que Romeo Santos inicia su gira mundial en nuestro país. ¿Qué opina de esto? No sabía. Es bueno. Bueno, todos sabemos que el Perú ahorita está de moda y eso hay que celebrarlo. ¿Están consumiendo alcohol esta noche en Perú? Sí. Es muy importante, es muy importante saber lo siguiente. Si están consumiendo alcohol y se sienten felices, no pueden conducir, no pueden conducir. No tengo cara, vengan. Tienen que elegir, o tomar o conducir. Yo recomiendo. Que todos hagamos un brindes. Hola chicos, somos el diario Expreso EX. Pero cuéntanos nada más, ¿qué canción están esperando? ¿Qué canción van a corear el día de hoy en el concierto? Yo bebo. Ahí estoy, de bien. Una cerveza voy a tomar, una cerveza voy a tomar. Ya se olvidarme. ¿Qué canción estás esperando para que cante Romeo Santos? Y bebo. Es la primera vez que vengo y espero pasarla bien bonito. Ay, eso espero también yo. Ay, a la paréntica número uno. A ver, cuéntanos. Cuéntanos, ¿qué canción estás esperando que cante Romeo Santos? Ah, mi corazoncito. A ver, coreame un poquito de la canción. Mi corazoncito, estoy en el ruto por tu amor. Prende dos velitas y me olvides de cantar. No mames, qué asco. Hola chicos, somos del diario Expreso Extra. Cuéntanos, ¿qué canción estás esperando que cante hoy Romeo Santos? Ah, este. A Usa Solo Conmigo, que es la zona. No, pero ese también. No puedo ver, no puedo ver. ¿Cántanos un poquito? No, ya, no, no me acuerdo. Solo un poquito. A ver, ¿y tu amiga y tu amiga qué? ¿Has venido solo? Cuéntanos, ¿qué canción estás esperando que cante hoy Romeo Santos? Desde Aventura, creo que La Diabla. ¿La Diabla? Cántanos un poquito de La Diabla, eh. Cantar, no. Yo encanto, yo encanto. Algunas preguntitas, cuéntame, ¿qué emoción de estar acá, a punto de ver a Romeo Santos? Bueno, en realidad yo he venido a trabajar, he venido a chambear, porque tú sabes que moda en la radio, que es la radio oficiadora oficial, así que he trabajado un montón. Muy bien, muy bien. Y bueno, chambeando, que es ahora lo que me estoy dedicando a ver un poquito más, lo que es producción y dirección de... Ay, pero bueno, sería casi así. Haciendo sociedad con los eventos, ¿no? Te pasaba, pero también a disfrutar lo que es el show de Renato. Sí, porque vienen los amigos, familiares, gente. Ay, Dios, solo, acompañado. Con toda la gente de La Radio, como me ves por aquí, por acá, por allá, gente que me pide fotos, todos son mis amigos. Muy bien, caronchito, caronchito. Una preguntita también, te estoy hablando mucho de relaciones abiertas, caronchito. Relaciones abiertas, ¿tú qué piensas de estas relaciones abiertas? Mi mamá me pega, pero no se amanece. Ay, no, su mamá le pega y dice, no, entonces no. O sea, no estoy de acuerdo. Escúchame, yo vengo de un hogar tradicional. Mis padres han cumplido 60 años de casado. Muy bien, qué lejos. Yo me quería de una manera. Lo respeto, pero... De mi parte no hay, ¿no? O sea, por mí, por mí, pero ahora tú sabes que hay movimientos en España, en Argentina, en Europa, el corazón rojo, con el signo infinito que, bueno, uno puede amar a quien quiere. Y entonces, en ese sentido, yo respeto, pero de mi parte no, nada. ¿Y con qué le vas a pasar a este 14? ¿Con quién le pasas a este 14? No, mentira. Todo lo que voy a hacer, pues nadie me quiere. ¿Alguien presenta a alguien por ahí? Ah, ya, candidatas, hay un montón, ¿ah? No, estoy bien solo, es parte de él. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Ahora disfrutaré, Romeo Santos. Aunque yo, no sé si lo haré, aunque sea un ratito, porque estoy en chamba, pero voy a disfrutar un poco. Esa, caronchito, muchas gracias. Gracias. Dios lo salto para mi pie, y como a mí también, otro hombre está en el suelo, sí.